Y no te vayas a salir del cascarón Nunca has ganado mucho comportarte bien Una mujer con principio y con valor La junto caraba y ella se va a perder Porque la vida tiene un tropezón Y de los errores se aprende también Y esto no lo garantizo como error Donde tú me amaste y yo te amé también Queda de tu puesto, haya de tu puesto No te desperdicies por ahí Hay muchos que llegan ofreciendo el cielo Prometiéndote hacerte feliz Se conoce niña, dice una mujer Y te enseñe a encontrar el amor Para que otro llegue a echarte mentira Para sentir tu cuerpo y tu calor Porque yo soy un gavilán Yo también echo de las mías Porque yo soy un gavilán Yo también echo de las mías Ojo, te van a gozar Después de las mías Que lo de tu puesto, haya de tu puesto No te desperdicies por ahí Porque yo soy un gavilán Porque yo soy un gavilán Yo también echo de las mías Ojo, te van a gozar Después de esta ya repetía Que bajen al que quiera bajar Al que yo no permito que bajen Es al pechichón de Silvestri Ay, míralo donde viene Para papiririrarará Ay, 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 ay Oye, pechichón de Silvestri Que vivo, que vivo, que vivo, que vivo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 Betty, muchas gracias ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh!